Nos encontramos en este caso con Aníbal que ha venido para hacer una invitación fundamentalmente a toda la gente de la zona este. Contanos un poquito, nos vas a invitar a qué en este caso. Bueno, muy buenos días primero que nada. Sí, quería invitarlos porque justamente este viernes presento un show en el teatro en Sibianchi en Rivadavia, en donde voy a presentar mis canciones, las canciones que he grabado de mi disco, y bueno, y otro también rubro de canciones en el cual, bueno, me han marcado un poco en mi carrera musical. Así que bueno, justamente esta semana ya estamos terminando de trabajar en ese tema sobre el show que voy a realizar en el Bianchi. Bueno, contanos un poquito hace cuánto tiempo, porque esto se prepara, decimos con mucho tiempo de antelación, cuánto tiempo te llevó justamente también el armado de tu disco. Bien, el armado de mi disco, por digamos por la trama y el rubro musical que tenía y bueno, y todo el trabajo que demanda, tardó más o menos seis meses, seis o ocho meses en terminarlo de grabar, y bueno, de ahí la planificación de lo que sería el espectáculo en vivo, la puesta en escena y todo lo que sería el trabajo en vivo, que bueno, que se ha trabajado para la puesta en vivo con un equipo bastante interesante y bastante profesional, con respecto, bueno, a todo lo que conlleva la organización de, digamos, de una puesta en escena en vivo, tanto musical, la calidad de sonido, y bueno, todo lo que conlleva la organización. Bueno, contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente que pueda, que tenga la posibilidad, ¿no?, de concurrir a este espectáculo. Bien, el show está, digamos, la trama del show está basada en, digamos, muy versátil, no va a ser algo muy, digamos, muy estático, sino que lo que se buscó, lo que se buscó, digamos, en la puesta en escena, es que el show fuera más versátil, donde la gente pudiera disfrutar de un montón de, digamos, de aspectos del show que a la gente la atraparan. En eso, bueno, hay una parte donde vuelvo un poco a mis raíces dentro del en vivo, que fue con, digamos, con la música que yo empecé, que fue el folclore, donde justamente voy a hacer un segmento de folclore. Después, bueno, tiene sus altos y sus bajos también en el show, pero bueno, un show dentro de todo completo como para que la gente salga conforme y que disfrute también del show. ¿Cómo pueden hacer para conseguir las entradas? ¿Se venden en el mismo momento que comienza el espectáculo? Sí, las entradas, las anticipadas, las pueden recurrir a las entradas anticipadas en la boletería del cine educal de Rivadavia y también en la entrada, al momento del show también van a haber entradas, pero las anticipadas las pueden ir a buscar en el cine educal de Rivadavia. Bueno, y la gente por ahí que todavía no te conoce, decimos que puede irse ambientando tu trabajo, también si te buscan en las redes sociales o si buscan los videoclips que ya han grabado y que están publicados en YouTube. Sí, bueno, mi canal en YouTube es Aníbal Funes, con minúsculas, 190780, y si no, bueno, en la página oficial de Facebook, Aníbal, con mi nombre artístico, y bueno, y si no, en Instagram, Aníbal Funes, también con minúsculas, 1907. Son las redes sociales en las que igual estoy subiendo por ahí mi material, y en YouTube principalmente. Así que bueno, también les hago la invitación a que se sumen a las redes sociales, que vayan conociendo los materiales que también voy subiendo.